Bueno, ya estamos acá con nuestra segunda invitada, ella es chilena, además súper simpática y bueno, la conocí en la comunidad de mujeres emprendedoras, gracias a Paulina Trincado y a todo este bonito trabajo que ha realizado con todas estas mujeres que conformamos la comunidad Ella es Nicole Cid, es educadora diferencial pero bueno, aquí vamos a estar hablando un poquito más de ella, de todo lo que viene trabajando Ella es distribuidora de doTERRA y bueno Nicole, bienvenida nuevamente, gracias por venir, por estar acá Esto se estaba acordando del año pasado, pero bueno, hoy por fin fuimos y ya empezamos la entrevista de toda la comunidad de mujeres emprendedoras Bienvenida Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias Kelly, feliz, feliz, emocionada, nerviosa como de todo un poquito de estar aquí en este programa que estuvimos conversando, ¿cierto? Tiene un objetivo tan bonito de poder visibilizar a todos los emprendedores de distintos lugares, da lo mismo Entonces feliz de poder estar acá, también dar a conocer mi emprendimiento, también mi negocio Así que agradecida Cuéntame quién es Nicole Cid y cómo empieza todo esto en tu vida Bien, bueno, yo soy profesora de educación diferencial Siempre de chica se me inculcó que había que ir a la universidad a estudiar Era requisito, primera profesional de la familia, de los abuelos, de todo Primera, así que no me podía mandar ninguna embarrada Mi foco era estudiar, no hijos, nada Y bueno, terminé mi carrera de educación diferencial Y yo tengo mi pareja ya hace 12 años Y también habíamos pensado siempre ser papás Pero como que siempre hay otros planes Al menos en el caso de nosotros era como No, que la casa, que el vehículo, que viajar Y bueno, yo siempre dije voy a ser mamá a los 30 Como que siempre quise ser mamá Pero tenía, no sé si a lo mejor a alguien más en la casa le pasa Pero como que esa carga de ser primera profesional Entonces yo me recuerdo desde los 22 años quería ser mamá Siempre soñé con eso Pero tenía que cumplir Así que a los 30 dije no puedo esperar más Y bueno, nace mi bebé Hoy día tiene dos años Enzo Y yo trabajo hace 7 años también en una escuela En Talcahuano Tengo mi contrato fijo Pero la maternidad vino a cambiarlo todo Vino a cambiarlo todo porque Con un horario de 43 horas en la semana Con un bebé que necesitaba tu tiempo Y que mandarlo a la sala cuna Era que fuera una semana que se resfriara la segunda Entonces como que Yo visualicé eso estando ya desde mi gestación Me puse a pensar en qué podía hacer La verdad es que nunca fui buena para las ventas Como que eso de andar cobrando no se me daba Como que ya dije no, no sirvo para esto Y en el 2022 hice un curso como te comenté De BabySign Yo soy instructora de BabySign también Que son señas del bebé Ya para enseñarle a los bebés A comunicarse a través de señas Y hice mi curso Dije ok, esto puede ser un emprendimiento Donde yo empiece a generar lucas Para bajar mi carga horaria Que ese era como el foco Bajar la carga horaria Para estar más tiempo con el baby Y no me fue bien No me fue bien Porque trabajamos online Aparte que era como post pandemia Pero no se me daba Tenía que estar constantemente subiendo contenido Pero sola Y eso pensaba anoche Pensaba anoche de que Ahí hay una diferencia de lo que hoy día hago Y bueno meses después Siguiendo la búsqueda Apareció hoy día Que es una de mis upline De mis mentoras Carmen que me inscribió Y apareció Doterra Doterra como una oportunidad de negocio Más que usuaria Yo tengo tantos clientes Yo sé que tú también eres usuaria Pero yo no conocí Doterra como usuaria Lo conocí como una oportunidad de negocio Para comenzar mi propio negocio Y me lancé La verdad Kelly Es que ni plata tenía Le pedí plata a prestar a mi mamá Ella me prestó para la primera inversión También me puse a hacer productos ¿Qué hago yo? Como rolones, fortalecedores de pestañas Y ahí me lancé Hace un año más o menos cinco meses Y hoy día ya estoy a puertas De poder renunciar a mi trabajo Ojalá en la escuela no me vean Porque se van a enterar De que hoy día mi objetivo Es estar 100% con mi hijo Y dedicada 100% a Doterra Que es lo que No sé Siento que es lo que ha mejorado mi vida Y sé que me va a dar Para muchas, muchas otras cosas Que lamentablemente Un trabajo formal Tiene techo ¿Cachai? Yo no voy a ser más que profesora A lo más pudiera ser orientadora UTP Directora Pero en Doterra Puedo pensar sin límites No tengo techo Nicole, mira Si alguien que nos está siguiendo Y no sabe qué es Doterra ¿Cuál es la forma más sencilla De explicarle qué es Doterra Y cuál es la función O qué busca Doterra? Bien Nosotros como Doterra Trabajamos con aceites esenciales Ese es su producto De alta calidad Pero Doterra Es una red de mercadeo Ellos trabajan Con este producto De alta calidad Y la idea Es poder llevar bienestar A todas las personas posibles Los aceites esenciales Son el sistema inmune De las plantas Te ayudan Así como Las protegen De los cambios de temperatura De los hongos A las plantas Eso mismo Hacen con nosotros Los seres humanos Nos protegen Nos fortalecen El sistema inmune Y así muchas otras cosas Y estos aceites esenciales Como siempre les digo A las personas que me preguntan No son solo ricos aromas Como tú estás sintiendo Ahora con el difusor Yo se iba a decir Que aquí el estudio Huele maravillosamente Con este difusor Siento que huele Como Y te lo decía ahorita Como a chicle Trident de hierbabuena Sí Acá Lo conocíamos Como mitimiti No sé si ustedes Alcanzaron a conocer Pero de chica Había Y las personas Que me están viendo Lo hueles o no Te suena Al mitimiti de menta Pero ojo Este es hierbabuena Pero es muy similar Y bueno No es un solo rico aroma Sino que la gracia De los aceites esenciales Doterra Es que te van a ayudar A aliviar malestares Malestares físicos Como los dolores de cabeza Dolores de panza Dolores musculares Tú decías que ocupabas La crema Deep Blue Pero también No solo físico Sino también emocional Nos van a ayudar A disminuir Los signos del estrés De la ansiedad Hay distintas mezclas Pero también aceites puros Que nos ayudan A poder aliviar eso Entonces Doterra Trabaja con este producto De calidad Y trata de llegar A todos lados Y yo como distribuidora Trato de buscar Tanto clientes Para que puedan Beneficiarse De todas Estas cualidades De los aceites Pero también Más distribuidoras Para que podamos Seguir llegando A todos Exacto A todas las personas Posibles Y en Chile Llevamos un año y medio Un año ocho meses Que es poco Todavía Chile conoce O al menos Ha usado Los aceites esenciales Recién Un 1% En Estados Unidos Lleva 15 años Es una empresa americana No son chilenos Pero tenemos todavía Para tanto Tanto tiempo De poder ayudar A tantas personas Y lo también genial Kelly Es que no son Solo adultos Se van a poder Beneficiar de ellos Tanto los bebés Desde aproximadamente 6 meses Hasta las personas Ancianas Entonces un público Súper amplio También al que Nosotros podemos ayudar A mí lo que me parece Interesante es que Doterra te capacita Para evidentemente Luego instruir A tus distribuidores A tus clientes Hay un kit Creo que es este Que tú trajiste Un kit de niños Que es para niños Además los difusores Yo estuve mucho tiempo Detrás del de Koala Nunca lo conseguí Para los niños Porque sé que Ese va a ser Una bonita forma De tenerlo en el cuarto Y evitar el tema De las alergias La tos Todo este tema Que pasa aquí En invierno Con los niños El tema de la humedad En los cuartos Los olores Pero yo sé Que estás trabajando También Y tú misma Le ofreces a los clientes Las mezclas Las preparaciones Para Ejemplo Cuando un niño Se enferma Por así decirlo La bomba inmune ¿En qué consiste La bomba inmune? La bomba inmune Hay dos bombas inmunes Es una mezcla Y aquí tengo rolones Por ejemplo Es una mezcla Que nosotros hacemos En este frasquito Con distintos aceites esenciales Entre ellos Está hongar Que es la mezcla protectora Está copaiba Está árbol de té Tenemos también limón Y esa mezcla Nosotros la ubicamos Aquí en este frasquito Rellenamos con aceite De coco fraccionado Porque también Es personalizado O sea Este rolón Que yo tengo Es para adultos Que tengo en la mano Pero para un niño De cuatro No va a ser lo mismo Para un niño de doce O para un bebé de seis Siempre se hace De acuerdo Exacto Se hace de acuerdo A la edad Y bueno Hay dos bombas inmunes Que yo sé Que es muy conocida Ya Pero hay una Que es preventiva Que se usa De forma diaria Las personas Que son constantes En su uso Han demostrado Y nos han contado De que realmente Los resfríos Los malestares Sobre todo en esta época Disminuyen No te puedo decir Que no te vas a resfriar Algunos no se resfrían Cierto Pero si Cuando se resfrían Ellos O sus hijos Que usan La bomba inmune Definitivamente Los síntomas Son mucho menores O sea Ya no llegan a la fiebre Ya no llegan a la urgencia Sino que puede ser Un resfrío De tres Cuatro Cinco días Y pasa Y hay una segunda Que es la bomba inmunactiva Que es para Tratar O para ayudar A disminuir Cuando tú ya Estás resfriado La diferencia Recae en que La bomba inmunactiva Tiene orégano Y de seguro Muchos conocen En su casa Los abuelitos Siempre Vean Todos estos beneficios De las típicas hierbas Y bueno El orégano Es un antibiótico natural Que aplicamos En este rolón Con bomba inmunactiva Y bueno Nosotros Ponemos en espalda Y en planta de pies Y eso te ayuda A combatir El resfriado Y que también Pase más rápido Súper Conocidísima La bomba inmunactiva Mira ¿Cuánto puede durar Aprox Un aceite? Porque creo que hay En dos tamaños En dos versiones Si no me equivoco Aquí está chiquito Exacto Este es el chiquito Este contiene 5 ml 5 ml 80 gotas aproximadamente Súper Y una preparación Ejemplo Como esa que acabas De hablar ¿Cuántas necesita De este en particular? Por ejemplo Es que este es brit Y el rolón Es una mezcla Entonces van a ser varios Y va a depender De la edad Ya Pero por ejemplo De la edad Y de la Pero por ejemplo Una bomba inmune Que usas diariamente Te puede durar Un mes Un mes Porque lo va a usar Todos los días De hecho Si eres más constante La idea O la sugerencia Es mañanas y noches Aplicar en planta De pies Para que sea preventivo Y bueno El hecho De este producto Que nosotros Hacemos Estas mezclas Que no es lo mismo Que el aceite puro Ya Es también Poder llegar A otras personas Ya Hay personas Que a lo mejor En primera instancia No van a tener El presupuesto Para poder Quizás Adquirir de inmediato Un kit de aceites Esenciales Que definitivamente Es la forma Más económica De poder llegar A los aceites Esenciales Porque por ejemplo Yo te puedo vender Un aceite esencial Este es de 15 ml Pero la idea Es que al comprar El kit En la suma Y en la resta Te sale mucho más Económico Ya Entonces Como te digo Va a depender Va a depender El rolón Te puede durar Como te digo Un mes Este tiene 80 gotas Que es La mezcla respiratoria Ojo Que la ocupan mucho Los varones Que roncan Ya Buen dato Para todas las que Tienen esposos Que roncan Como leones Si Lo compran mucho Las señoras Porque el varón Duerme No se da ni cuenta Que interrumpe El sueño De la mamá De la mujer Entonces Entonces ¿Qué hace? Esta mezcla respiratoria Aplica en tabique nasal Directo No hay ningún problema Se aplica directo Y claro Despeja la vía aérea Y te ayuda A no estar golpeando Ahí al varío Y disminuye Los ronquidos Pero tenemos mucho Mezcla respiratoria Protectora Que es hongar También la puedes usar De forma directa La planta de los pies Tenemos experiencias De personas Que Incluso Nunca les pasó Covid por encima Pero también Era muy constante O sea En el uso De la mezcla protectora Y bueno Mezcla estabilizadora Que es balance Que yo la amo Yo la uso siempre Esta es No sé si la has probado Si la quieres oler Es para estabilizar emociones Yo lo recomiendo mucho Para las personas Que sufren De ansiedad De depresión Porque Mira Me pasó una talla a mí Con el balance Porque De repente Yo sé que hay mucha gente escéptica Y es obvio Yo creo que hay de todo Hay personas que necesitan Probarlo Para poder creer Y a mí me pasó Con el balance Que un día estaba Muy nerviosa Muy nerviosa Porque iba a dar una clase Nosotros también Como decías tú Enseñamos a nuestros Nuevos distribuidores Y también Hacemos clases Para poder invitar A conocer esta oportunidad De negocio Y también Para poder dar A conocer El uso Y los beneficios También a los clientes Entonces Iba a dar una clase De negocio Y estaba muy nerviosa Y me apliqué balance Y me apliqué mucho Y te juro Me bañé en balance Y te juro Que es Como que me tiró al suelo Y me bajó un poco La presión Sentí De lo De lo potente ¿Cachai? Que es Y a una colega También le pasó Un día llegó Muy así Como muy ataría Y me dijo Ninguito Me pasó esto Y resulta que La veo Pero está ahí blanca ¿Y cuánto te echaste? Un poquito Aquí No, Nico Me eché Le dije No, si no es perfume Y claro Después hay un poquito Cafecito Porque Ahí se ve el efecto ¿Cachai? Y lo importante De la asesoría Porque hay personas Que compran estos aceites Por Mercado Libre Por Falabella Porque no sé Si tú cachai Que ahora Falabella Ripley No solo venden El producto del retail Sino que es como Un Mercado Libre Y cualquier persona Puede ofrecer Entonces claro Puedes comprarlo Pero ¿Quién te va a asesorar? ¿Quién te va a guiar? Son aceites esenciales puros Si tú hueles la lavanda Es pura No tiene químicos No tiene aditivos Nada Como los de la competencia Es una preparación previa Que debe haber A la hora Ejemplo de preparar Estos Como estas mezclas ¿No? Porque si tú no sabes Le puede pasar como a tu colega Que se echó medio frasco de bala Exacto Sí Y esa es la importancia De adquirir tus aceites esenciales A través de una distribuidora De una asesora De bienestar De que Te va a enseñar Te va a guiar Y bueno También hay personas Que hacen sus propios emprendimientos Hoy día Hay varias personas Que solo se dedican A vender productos En base a aceites esenciales Y no solo se remiten A un rolón O un fortalecedor de pestaña Que traje ahí de muestra Sino que hay personas Que hacen De hecho Te lo traje de regalo Jabones Hacen velas Hacen brumas Hacen estas bombas De baño efervescentes Hoy día también Eso quiere decir que Do Terra Tiene una línea súper completa Bueno yo tengo una amiga Que vive en Utah Y casualmente El año pasado Si no me equivoco Fue como una conferencia Magistral Convención Una convención En Utah Y ella está como que En los rangos En uno de los rangos más altos Maravillosa Ha podido viajar por el mundo Se compró su casa Gracias a Do Terra Y ella me decía Es que Do Terra No es solo aceites Son muchos más productos Que evidentemente a Chile Cuando conversábamos En ese momento No han llegado Y es conocer Como tú dices Empaparse De todas las propiedades Que tienen estos aceites Esenciales Para el cuerpo humano Si Una de las cosas Que nosotros les decimos A nuestros nuevos distribuidores Es que A lo mejor Alguien me va a decir No le pongas tanto color Pero Es la universidad del éxito ¿Por qué? Porque mientras Tú estás estudiando Conociendo los beneficios Conociendo el negocio De inmediato Te puedes poner A vender A producir A generar dinero ¿Cachai? Y en cambio Cuando uno Lamentablemente Entra a la universidad Tenés que ir a pagar A la universidad Tenés que estar 5, 6, 7 años Y nadie te asegura Que vas a encontrar Un trabajo de inmediato Y esta es una opción real Una opción Que cualquiera Puede ingresar No te pidan requisitos Ser mayor de edad Sería el único requisito Ser mayor de edad Trabajamos A través de Boletas Nos boletean Servicio de impuestos internos Todo en regla Que eso igual Hay personas Que son un poco Incredulas Y les da miedo Ya Pero eso es algo Que a nosotros Es por desconocimiento Exacto Y bueno Y haciendo el alcance Que tú decías De los productos También Cuando tú puedes Usar aceites esenciales En la comida Mira a los chicos Que estudiaron recién También En los tragos La hierbabuena Ahí en el mojito Muy rico Pero Como decías Hay otros productos Por ejemplo Yo traje aquí mis cremas Que esa es una crema Reafirmante Y todo eso En base a aceites esenciales Aquí tengo la crema Facial hidratante Que tú Tienes lavanda Tienes jazmín Tienes geranio Y tiene incienso Tú lo aplicas En el día y la noche No tiene Este es de día y de noche Porque cuando tú aplicas Cremas de noche Es porque tiene limón Y el limón Si tú lo expones Al sol Produce ahí Te mancha Porque quema Ya Pero son un montón De productos Que gracias a Doterra A tío Doterra Han ido desbloqueando Esta es la Uno de los últimos Que tú decías Que querías probar Es el que quiero adquirir Es la barra Deep Blue Ya Que viene Con Copaiba Que es un antiinflamatorio natural Bueno yo amo la Copaiba Porque en realidad Es Ayuda al sistema Nervioso Te lo relaja Al sistema respiratorio Al sistema digestivo También Mucho Mucho Y en este caso Con la Deep Blue Te ayuda A O sea Es antiinflamatorio Y la gracia de esta barrita Que añorábamos Que llegara Chile Porque solo estaba La crema Deep Blue Es que claro Tú te echas ahí una crema Y el olor De la crema Quedan tus manos Te quedan las manos Empegostadas Mientras se absorbe En la piel En cambio la barrita Tiene esa facilidad Que como un Steve Fix Aquí en Chile Chiquillos Como un Steve Fix Lo giramos Y aplicamos directamente En la espalda En la rodilla Donde lo necesitas Pero un sinfín de productos Porque bueno El tiempo nos apremia Pero me encantaría Que de repente Pudiéramos coordinar Un live Para que todos Mis seguidores Y la gente Que de repente No te conoce Poder conocer Con más detalle Valga la redundancia De todos estos productos Todo lo que ofrece Oterra Por si hay alguien Que quiere sumarse Como distribuidor O como cliente Y claro Yo sé que tú hablas Desde tu experiencia Por todos los beneficios Que has visto En todo sentido Así es Si podemos coordinar Algo ahí Para que la gente Sepa un poquito más De Oterra Sería maravilloso Sí Kelly aprovecho el espacio Mañana pueden Seguirme en mis redes sociales Yo soy Arroba Te voy a preguntar Cómo contactarte Sí Yo soy Arrobalanicosit Antes era Dilo con amor Que es el nombre De mi marca de productos Pero hoy día La verdad Kelly Es que estoy enfocada 100% en el negocio En el negocio De Oterra En distribuir los productos Y también De que se vayan sumando Más distribuidoras Y me siguen en Arrobalanicosit Súper Ya ahí Me están mostrando El Instagram también Para que vayan a seguirlas Sí Así que Mañana domingo Tengo una clase de negocios Para las personas Que les interese saber más Sobre esto A las 11.30 Todavía me quedan cupos Así que me pueden escribir Al Instagram Y yo les mando El link de conexiones Gratis Porque obviamente Es súper importante Dar el espacio Que las personas puedan conocer La única forma De que pierdan el miedo Es informándose Yo siempre le digo Infórmate Pregúntame todo Aquí te voy a responder todo Yo tengo dos amigas No se vayan a poner celosas Rocío y Angie Que también vienen Ellas trabajan con Doterra Y siempre han sido también Mira esto te sirve para esto Esto te va a ayudar con esto Esto le va a ayudar a los niños Así que Yo sé que Doterra Es un buen plan Para mejorar No solamente el estado anímico Sí La salud de los tuyos Y la tuya evidentemente Así que bueno Esto fue Bitácora Emprendedora Con Nicole Cid Vayan a seguirla Por favor Un cariño a toda la comunidad Mujeres Emprendedora Hoy la tuvimos Lo logramos Lo logramos Por fin lo pudimos hacer Mañana yo voy a estar conectada En esa clase Y mi invitación es a que bueno Usted quiere cambiar Su estilo de vida Pues podemos empezar Con productos naturales Sin ningún aditivo Sin parabenos Sin nada que perjudique La salud Y bueno Pueden contactar A Nico A través de sus redes sociales Muchas gracias Nos vemos Gracias Ya venimos con nuestra tercera invitada Y este espacio es gracias a Panadería Rey Cocinero Un universo lleno de sabores Queens El auténtico sabor americano Sur creativo Ideas que hacen negocios K-Design El diseño que te representa Claudia Volverán Alíate con tu mente Y toma tu poder personal J-Laser Damos formas a tus ideas Quelicioso Come sabroso Come quelicioso Pues vamos avec Y Chau Men Quéd Y Quéd Quéd Y D ¡Gracias!